El uribismo ya no sabe qué hacer, y es que no han hecho otra cosa que inventar noticias falsas para asustar a los colombianos y quedarse nuevamente en el poder, pero tal como lo dijo Margarita Rosa de Francisco, la gente ya no les está comiendo cuento. Dijeron que Coca-Cola se iba del país por culpa de la reforma tributaria, falso. Luego el mismo Miguel Uribe dijo que Falabella se iba también del país por culpa de Petro, falso. Que los senadores del pacto no habían ido a las plenarias por estar en las marchas a favor de Petro, completamente falso. La plenaria está trabajando, no es cierto que íbamos a cancelar la plenaria, nunca fue cancelada. Lo que sí es cierto, y ahí sí se quedan calladitos, es que hace poco se conoció que Duque le entregó al congresista Manguito, el ICBF del Meta y el Hotel El Campanario, y tal como dijo Gustavo Bolívar, los que están viviendo sabroso hace mucho tiempo son otros, y qué decir de la sospechosa actividad de la esposa del fiscal Barbosa, que acompañada por sus escoltas, irrumpió en la Subdirección Nacional de Bienes Incautados, y sacó cinco maletas. ¿Qué sacó por qué de noche y a escondidas? Es lo que se pregunta también el senador Bolívar. Por eso es que cada vez que se le escucha hablar al uribismo, uno queda con la cara de Clara López. O si no, miren con lo que salió María Fernanda Cabal, luego de que Gustavo Bolívar presentara un proyecto de ley que busca que tanto alcaldes como gobernadores tomen una cátedra de 20 horas sobre la crisis climática. ¿Quién va a dictar esa cátedra? El ELN, los mayores ecocidas de la historia de Colombia, cátedra de cambio climático. En vez de cátedra de cambio climático y de estar metiéndole a los jóvenes ingenuos e ignorantes una cantidad de terror, así como lo han hecho con la capa de ozono. Ya se les olvidó que la capa de ozono tenía un hueco enorme donde todos íbamos a morir. ¿Por qué no le enseñan al presidente Petro que los países antes que cátedra de cambio climático necesitan seguridad energética? A mí me parece que estas cátedras lo que esconden es un programa de adoctrinamiento masivo que oculta la verdad. Obviamente no vamos a acompañar este proyecto. Gracias presidente. Ante estas palabras al senador no le quedó de otra que arremeter contra la senadora. Miren el nivel de debate de la oposición. De verdad dan vergüenza. Y les recordo que el proyecto pasó a tercer debate y pronto será ley de la república. Tomar con folclorismo el principal problema que tiene hoy la humanidad me parece una equivocación muy grande. Lo que se está proponiendo aquí y la evidencia nos lo muestra con más de 500 municipios hoy arrectados por la mayor el peor invierno de la última década es que el cambio climático no es como lo acaba de decir la senadora un embeleco ideológico para embaucar personas. Lo estamos viendo no solamente en Colombia sino en el mundo y vamos a ver cómo con el tiempo el clima se va a ir a los extremos al punto que ya el ideal está hoy contándonos que el año entrante posiblemente tengamos el fenómeno de la niña una sequía prolongada. Esto es porque el cambio climático es una realidad. El planeta está aumentando la temperatura. Si te gustó este video mándaselo a tu tía uribista la misma que te mandó la información de que Coca-Cola y Falabella se van del país. Pero cuidado te bloquea. Nos vemos.